Nena Nena, si tú me quieres yo te juro Mi corazón es todo tuyo Yo te daré todo mi amor Nena, eres bonita y eres buena Por eso eres la primera Te entregaré mi corazón Nena, 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 bonita flor de primavera Mi corazón se desespera Si tú le niegas el calón Nena, eres bonita y eres buena Por eso eres la primera Te entregaré mi corazón Nena, dame un besito de tu boca De esa boquita que provoca Quiero un besito y salve yo Nena, nena, bonita flor de primavera Mi corazón se desespera Espera, si tú le niegas el calón Nena, 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 dame un besito de tu boca De esa boquita que provoca Quiero un besito y salve yo Nena, nena, bonita flor de primavera Gracias por ver el video